En temas económicos, pero ahora con la situación de Semana Santa en nuestro país, algunos pequeños y medianos hoteles de Nicaragua reportan un 100% de ocupación a partir de jueves hasta domingo santo. Precisamente eso genera buenas expectativas en el sector. Más detalles a continuación. Las 50 empresas hoteleras que forman parte de la Asociación de Hoteles Pequeños de Nicaragua, OPEN, reportan entre el 90 y 100% de paquetes vacacionales disponibles para Semana Santa, que ya se han vendido, por lo que tienen buenas expectativas de recuperación este año. De jueves a domingo estamos registrando entre 90 y 100% de ocupación. Igualmente, en la zona norte está entre 70 y 80%, esperando que al miércoles santo lleguemos al 100%. Tenemos la bondad de que estamos vacunados, nuestra población está vacunada, se hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo, entonces la gente va a salir y va a viajar con más confianza. Estos hoteles aprovecharán el verano para arrancar su campaña de descuentos, que se extenderá durante todo el año, pero piden a la población puedan identificarlos a través de sus redes sociales y sellos en sus instalaciones. Estos hoteles han preparado actividades familiares propias de las fiestas religiosas de la Semana Mayor para recibir a sus visitantes. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.